El Gobierno Municipal de Tetepango, a través de la Dirección de Planeación, llevó a cabo el primer foro de participación ciudadana, titulado Juntos construyamos el futuro de Tetepango, con el objetivo de trazar el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027. En este evento se invitó a la población en general, así como a las autoridades municipales, para que presentaran sus propuestas y proyectos, los cuales formarán parte de este instrumento rector que guiará las políticas públicas de la administración actual. El alcalde, Enrique Estrada, destacó la importancia de este tipo de ejercicios que permiten incluir a todos los sectores de la comunidad en la toma de decisiones para el futuro del municipio. Durante el foro, los asistentes compartieron ideas relacionadas con infraestructura, educación, salud y desarrollo económico, entre otros temas prioritarios para la comunidad. Gracias. 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 Gracias.